Tras cinco horas de audiencia preliminar en el juzgado especializado de instrucción para una vida libre de violencia y discriminación contra la mujer, el juez decidió enviar a juicio a Mario Hueso, quien desde el pasado 27 de abril del 2018 se encuentra en prisión por el delito de feminicidio agravado, en perjuicio de su compañera de vida Carla Turcios. Se nos ha admitido a fiscalía la totalidad de la prueba y también se ha admitido la prueba que la defensa había solicitado, en su caso que es un peritaje psicológico que se le realizó al imputado y estaríamos a espera que se envíe el expediente al tribunal de sentencia para esperar que se nos señale la audiencia de vista pública. No podemos agradecer, la fiscalía ha hecho todo y la señora juez muy honorable con su decisión. El 14 de abril del año pasado, el cuerpo de la periodista fue localizado en la carretera longitudinal del norte en Santa Ana. La fiscalía asegura tener las pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de Mario Hueso y pide la pena máxima por el delito, 50 años de prisión. Tenemos una hipótesis totalmente fuerte y no puede existir en este momento alguna prueba que pueda desvirtuar y ubicar al señor procesado en otro lugar que no es. En la casa donde perdió la vida Carla Turcios y en todo el recorrido donde se liberó el cuerpo. Se espera que el juicio se instale a finales del mes de noviembre, en el cual se determinará si es culpable o no. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.